Que onda amigos, este es un video raro Es de cosas que quería meter en anteriores videos Pero no tenía ni tiempo, ni materiales Ni espacio para hacerlo Así que ahí les va, desordenado porque Pues no sé cómo ordenarlo la verdad Y ya se vienen videos con normalidad Adivinen qué, me conseguí una pantalla verde Puedo ponerme donde yo quiera En un basurero Huele a mierda aquí Mejor cambiemos En una de mis películas favoritas Me puedo poner volando como Peter Pan No puede ser Esto es mágico Me puedo poner corriendo con chicos sexys en la playa Me puedo poner en cualquier escena de crepúsculo Ay, lo siento chicos Como los profesores esperan que salgas durante un terremoto Y por eso chicos es que 2 más 2 es igual a pez Ay Dios, Dios, está temblando Tranquilos chicos, recuerden lo que aprendimos en los simulacros Vamos a relajarnos Inhalen Exhalen Creo que relajarse no está funcionando Bueno, salgan todos Así como lo practicamos Despacio Que no es una carrera Sostengan fuertemente sus cuadernos encima de la cabeza Eso les puede salvar la vida Chicos, la entrada está bloqueada Ahora sí todos vamos a morir Y ahora un pequeño cortometraje De ciencia ficción Ay Dios mío, ¿dónde estoy? Ustedes son aliens Así es He visto películas en donde ustedes hacen sondeos anales ¿Eso me van a hacer? No hacemos eso No sean tímidos Yo sé que a ustedes les gusta Y para serles sinceros Es mi fantasía ¿De qué están hablando? ¿Voy preparándome a mi culo? Me acabo de bañar Apenas me doy cuenta que ya es marzo Y no sé qué es más triste Que no haya cumplido ninguna de las metas que me propuse para este año Y ya sea marzo O que este sea mi primer baño de todo el 2022 Todos tus videos tratan única y exclusivamente de decir malas palabras Y por eso ganas dinero, dice el descarado ¡Estás loco! ¿Cuál es tu problema hermano? Yo me las ingenio Para meter cosas entre las malas palabras No puedo hacer un video así Mierda Caca Penny Golfas Concha Chúpenme la pija Gracias por ver ¿Cuánto gané por esta diarrea audiovisual? 15 mil dólares Diablos Menos que la otra vez Creo que necesito agregar la palabra pito La otra vez funcionó genial Espérate y yo cuando digo malas palabras Yo nunca he dicho esas cosas que acabo de decir Es la primera vez la verdad y me sentí mal Me dieron ganas de lavarme La boca con jabón Me siento sucio En mi casa no me educaron de esta forma Jax ¿Por qué no trabajas de verdad? Fíjate que trabajando de mentiritas gano más Si vas a comportarte como una mierda Al menos acuéstate en el patio Por favor Envuélvete entre la caja de arena Miren esto El COVID no existe Es un invento del gobierno No te dejes engañar Espérate, espérate, espérate ¿Saben quiénes se deben sentir realmente idiotas? Exacto Los que se murieron por COVID Es más voy a ir a un cementerio ahorita Nada más para decir Buenas, se les informa a todos los residentes de este cementerio Pues que siguen vivos cabrones Ya nos enteramos Ya dejen el show Ya vi en Facebook Que es falso Voy a proceder a desenterrarlos uno por uno Para que continúen su vida con normalidad Ah, que chulito ahí durmiendo No amigo, la vida es difícil Pero hay que echarle huevos Los pongo en contexto Son las 10 de la noche Se me va la luz Mi celular está muerto Por lo tanto no puedo alumbrar de ninguna forma Tampoco tengo linterna No soy un anciano Y me estoy muriendo de hambre Quiero prepararme un sándwich Mi única opción Cámara con flash ¿Qué hago? Voy tomando fotos por toda la casa Porque el flash solo prende cuando tomas la foto Con eso me alumbro y llego a la cocina Lo demás aquí está Otra cosa que pasó últimamente en mi vida Fue que como pueden darse cuenta Me cambié de casa La verdad es que está bonita A mí me gustó Pero el vecindario Cuidado Es un vecindario muy peligroso Si miras mal a alguien aquí Es muy probable que te deje de seguir en Instagram No, es broma Pero extraño donde vivía antes Eso sí Ahí ya conocía todo La mejor panadería La mejor tortillería del lugar En qué calles asaltaban En qué calles no Y me gustaba pasar en las que sí, eh Yo ya tenía hasta mis técnicas y todo Aquí les da un tip anti asaltos Que a mí me ha funcionado muchísimo Entonces localizamos al maleante Ahí viene ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a acercar Demostrándole que no tenemos miedo Y lo llegamos a saludar muy amablemente Hola, ¿qué tal está? No lo había visto por aquí Usted se acaba de mudar O bien a visitar a la novia No, 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 no Se le estaba dando una huerta Mira, amigo La verdad, aquí asaltan Tenga cuidado Vámonos juntos Yo sí les recomiendo irse conmigo Seamos amigos Yo no quiero que nada malo le pase Sería lo peor Es que la verdad No nos conocemos Pero yo lo quiero mucho a usted Y me dolería muchísimo Que algo malo le pasara Por favor ¿Cómo te va a saludar Y responder a tus preguntas Y después decir Esto es un asalto, perra ¿Y cómo te va a saltar Sin haberte saludado Y respondido antes? Tampoco es un animal Pero mejor ni lo pongas a prueba Lo más seguro es que termine así Ay, solo te quería robar Pero ahora ya me dieron ganas de matarte Si se estaban preguntando ¿Qué metas tenía yo para este año? No muchas Pero ahí les van Uno Comprarme unos zapatos nuevos Y presumirlos de formas estúpidas Como por ejemplo Ay, ay Con la hambre Con la hambre Ayuda Ayuda Quítame Bueno, se me va ya Se me quitó Gracias ¿No te pasa que Bostezas con los pies? O sea, uno así Pero ya va así Jugamos a algo Nos quitamos los zapatos Y miramos en internet Cuáles son más caros Búscalos en internet A ver Los tuyos obviamente son una mierda Mandar a fabricar un rompecabezas De 40 mil piezas Que cuando lo termines de armar Diga Eres un idiota Salgo con tu vida ¿Qué haces perdiendo el tiempo? O sea, se te fueron como tres meses aquí O sea, idiota Por favor, haz algo Y pues si se preguntan si todo ese texto cabría Pues perfectamente O sea, son 40 mil piezas Cabría perfecto Cuando eres guapo Todo el mundo se encarga de que lo sepas Incluso por cosas que ni tienen sentido Te dicen Ay, qué bonito suéter Y tu suéter es una porquería Pero cuando eres feo Nadie te lo dice Tú tienes que ir atando los cabos Momento ¿Por qué siempre me ponen a tomar las fotos grupales a mí? ¿Será que soy feo? Nah Debe ser que tomo muy buenas fotos Y las fotos Los doctores dicen que todo lo que hables con ellos es confidencial Sí, como no Les creemos Me los imagino llegando a su casa Familia ¿Se acuerdan de aquel perdedor al que se le quedó trabado un testículo en el cíper del pantalón? Pues adivinen qué Le volvió a pasar Y le tomé una foto Supuestamente para hacerle estudios La voy a subir a mis historias de Whatsapp Como soy bien loser Me la paso leyendo información Que a nadie le importa Datos que si yo te digo Te quedas como Ah, qué bueno Leí que Bill Gates tiene 134.5 mil millones de dólares Ese cabrón se ha estado robando nuestros salarios Y no nos hemos dado cuenta Estamos hablando de que este señor se podría gastar 134 mil millones de dólares en un día Así, yo que sé, diamantes del Free Fire o lo que quiera Y todavía tendría 500 millones ¡No, mejoras! Yo ahorita pierdo mi celular y ya soy considerado un vagabundo Y si yo fuera un vagabundo cometería muchos delitos, la verdad Al menos en la cárcel tienes cama, comida, tienes tu ducha también Y hasta actividad sexual, claro, con tu compañero de Zelda Pero yo siento que es un plan de vida digno Algo que no necesitan saber de mí es que no me gusta ir a la playa Solo de pensar en ver los cuerpos repugnantes y asquerosos de las personas en paños menores Y solo de pensar en que vean mi cuerpo asqueroso y repugnante en paños menores ¡Me enferma! Leí por ahí un comentario que decía Es muy triste que las personas por enseñar su cuerpo gane tanto dinero en OnlyFans ¡A ver! Triste no es saber que hay gente que se vuelve millonaria por abrirse un OnlyFans Triste es saber que si tú te abrieras uno no ganarías ni un centavo ¿Han visto a estos hombres que ya son muy viejos, pero extremadamente viejos? Se les empieza a poner la cara algo así como de susto permanente ¿Por qué? Porque con cada nueva generación se van asustando más los pobrecitos Primero cuando salió la noticia de que las mujeres ya tenían derechos, se sorprendieron Pues llegó la generación del rock y sus hijos se dejaban el pelo largo Ya se empezaron a asustar un poco más Cuando los hombres empezaron a usar camisas rosadas, se quedaron como Cuando en esta generación todos empezamos a decir que teníamos depresión y ansiedad Cuando en sus tiempos eso se llamaba hueva y falta de ocupación Luego llegó esta generación En la que ya sus nietos ya salen moviendo el culo en Tik Tok gratis ¿Alguna vez has visto una de esas peleas de robots en internet? A mí me parecen totalmente ridículas la verdad No han visto lo que yo vi Yo puse a pelear a un humidificador y a un deshumidificador en un mismo cuarto Y fue una puta locura Necesito una novia Mi perrita murió hace unas semanas Aquí les van a estar apareciendo unas fotos De hecho era muy buena actriz Aquí se robó el show en esta toma Yo sé que la recordaremos todos con mucho cariño Yo más la verdad porque era mi perrita A lo largo de mi vida se me han muerto muchas mascotas Yo sé que a ustedes también Y es una mierda ¿Por qué nadie se ha inventado una app En la que cuando se te muera tu mascota Puedas ver anuncios y revivirla? Tan fácil que es Escúchenme bien Cuando Elon Musk se invente algo así Va a tener mis respetos Ahorita para mí solo es un idiota con dinero y fama Gracias por ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!